Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo voy a preparar hoy para celebrar el Día de los Padres, principalmente dominicano porque ya la americana pasó, una pata de vaca. Yo la sazone, hoy tiene dos días que estaban sazonadas, la lavé bien, a mí me gusta lavarla como ya ustedes saben, un poco le echo sal, un poquitito de bicarbonato y un poco de vinagre. La lavo bien, la sazone, tiene ajo, tiene orégano, tiene un poco de adobo y ya ustedes saben, entonces vamos a echarla. Mi mano está limpia. Vamos a echarle un poco de agua, un poco más de agua a la olla y a ver si me cierra bien con la tapa. Vamos a ver. Deja a ver si cierra. O si. Un poquitito de agua. Pues sí, ahora la voy a secar. Hay personas que no la sazonan para hervirla, pero a mí me gusta sazonarla. Entonces, vamos a ver. Ya está prendida y yo le di. A ver, le puse. Vamos a dejarla ahí que hierva. Entonces, vamos a ponerle tiempo. Yo le voy a poner, hey. Yo le voy a poner dos horas y luego le digo, porque no me acuerdo en qué tiempo están. En qué tiempo está. Entonces, vamos a ver. Luego le digo qué tiempo me tomó. Hola, hola, mi gente. Hola. Hoy le tengo una receta que a mí me gusta mucho, la pasta de vaca. Ya ustedes saben que yo la puse a hervir. Entonces, vamos a ver que ya están blanditas. Y para preparar el sazón, les voy a decir cómo yo la preparo. Esto es una receta especial para los días de los padres, para aquellos que les gusta esta clase de comida. Vamos a ver cómo están. Y me pueden decir ustedes después cómo, déjenme acomodar la cámara, cómo ustedes la hacen. Vamos a ver, ahí. Pues sí. Miren la yeta blandita. Como estaba congelada. Ustedes, ya yo les saqué toda la grasa. Les saqué la grasa. Ustedes le pueden dar una, ustedes le pueden dar 45 minutos, más o menos. Le pueden dar a la, a la pasta de vaca. Defendiendo la cantidad. Yo hice dos. No pasta de vaca. Aquí tengo los sazones. Yo le voy a echar un, un poquitín de aceite. Solamente para freírle la cebolla y el ajo. Ese ching. Una cucharadita pequeña. Ay, 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 ay. Una cucharadita de hecho de comer. Por poco y se me asume. Un desastre. Pero todo está bajo control. Pues sí. Le voy a echar la cebolla primero para que se dore. La cebolla. Vamos a subir el fuego. La cebolla primero. Una cebolla grande. Como yo estoy haciendo dos patas de vaca. Miren, yo le voy a echar, porque es como un cocido, que yo voy a hacer un cocido. No la voy a hacer al caldero. Mi mano está limpia. Esto es ají. Ustedes le echan del ají que ustedes quieran. Yo le voy a echar ají morrón. Yo le eché casi un ají morrón entero. Aquí tengo maíz, zanahoria. Tengo zanahoria. Una zanahoria grande. Y la auyama. Auyama o calabaza. Yo le, yo le he hecho la auyama, la que tiene la cáscara, la cáscara verde. La cáscara verde. Esa yo le he hecho. Porque esta no tiene tanto sabor a dulzón. Las otras aquí. Y le voy a echar espinaca. Espinaca. Ustedes le echan del espinaca que ustedes quieran. Lo importante es que tenga algo verde. Vamos a dejar que esto se dore bien. Esto lo vamos a acompañar. Luego le voy a decir con qué. Ya ustedes saben. Este menú de hoy. Ustedes saben, miren que no tiene nada, nada de aceite. Simplemente para que, por fría, miren, que no se ve del aceite. Ella se dora así. ¿Por qué? Porque la parte baja contiene mucha grasa. A pesar de que yo traté de sacársela toda. Y le, y le limpie también como uno gordito que tiene. De grasa también se lo quité. Entonces vamos a dejar que se dore bien. Aceito, sabor, sabor. También le voy a echar una hoja de laurel, dos caldos de pollo, limón, de la aceitura, un poco de pimienta, de este sazón completo que son hojas, es natural, de hojas. Y un poco de adobo. Y como ustedes habrán ajo. Al ajo yo le eché ají, ají gustoso. De un ajícito que hay pequeño pero que no pica. Y como siempre, el orégano que no se puede quedar. Vamos a dejarlo ahí entonces. Pues sí, vamos ahora a echarle las espinacas. Miren el colorcito que lindo. Le pueden echar un poco de salsa si ustedes quieren. Un poquitito. Siempre las cosas, la comida natural es mejor. Pero yo le eché un toquecito, media cucharadita pequeña. Le voy a echarle el espinaco. Miren que bello se ve eso. Y si ustedes supieran el sabor que tiene. Bueno, bueno, bueno. Así es que espero que ustedes la hagan. Espero que la hagan. Saben una cosa, yo a veces le he hecho, le he hecho víveres también, pero hoy no solamente le eché la auyama o la calabaza y zanahoria. Pues sí, me gusta más así. Esto lo vamos a acompañar con arroz, un poco de yuca para que quiera yuca y guineito verde. Y así. El que quiera otra clase de guineito. Otra clase de víveres y le puedo echar. Lo acompaña con lo que ustedes quieran. A esperar que se ablande bien. Vamos a echar otro poco de agua. Otro poquito el agua de consomé. A ver si ya está. Todavía. Todavía es tan duro. Pero es como le digo, si la pata de vaca le queda un poquitito dura, un poquitito, porque a mí se me pasó un poco. Si le queda un poquitito dura, ustedes le pueden echar, la pueden echar al tiempo que yo eché los víveres. Después que sofrí en el sazón. Pero como me quedó muy blandita, yo lo que hago es que espero que los víveres se ablanden. Y entonces, luego, proceden a echarle la pata de vaca. Pero como ustedes saben, ya mi pata, yo la había sazonado antes de, o sea, que tienen sabor. Esa masita que ustedes ven, tiene sabor. A cualquiera le da de eso de comerse la silla. Porque yo la sazoné con ajo, le eché orégano, le eché un poco de adobo, y le eché apio también. O sea, que ya tienen su saborcito de sabor. Así que vamos a esperar a que esto se ablande y luego procedemos a echar esto, que solamente es dejarlo por 5 o 10 minutos y ya. Después que ya estén blanditos los víveres. Pues sí, vamos ahora a echarle. Vamos a echarle limón con naranja agria. Miren, con naranja agria queda buenísimo. Pero yo le voy a echar limón porque eso es lo que tengo ahora. Así que lo que ustedes tengan a mano, eso ustedes le echan. Pero me encanta más con naranja agria, ese saborcito a campo que le da. Vamos a ver si cabe. Porque de lo contrario. Ustedes deben que se me deba, se me, miren. Si hablando mucho. Vamos a ver si cabe. Si ustedes quieren, pueden sacar los huesos a la pata. Yo le saqué mucho, pero, yo le saqué mucho, pero les dejé algunos porque imagínense, no es fácil. Se lleva mucho tiempo que hacemos esos huesos. Yo le saco algunos y ya. Vamos a ver. Cosiditos, cosiditos, cosiditos. Señores, yo voy a tener que invitar a comer porque díganme ustedes. Esto es para dos gentes. Porque el chiquito mío no come pate vaca. Pero, hay que brindar ya a los vecinos. Miren que belleza. Vamos a esperar entonces que hierva para que coja, coja el sabor. Está a punto. El sabor está bueno. Señores, miren como se ve eso. Miren que rico se ve. Miren que color. Y aparte del color, lo bueno que sabe. Miren. Miren. Miren, miren, miren. Ustedes pueden partir la pata también. Le pueden decir a... Donde vayan a la carnicería. Que se la piquen pequeña, como ustedes quieran. Ay, ay, ay. Esto sí está rico. Vamos a probar de nuevo. Bueno, bueno. Eso está súper. A los que les gusta el picante, le echan su poco de picante. Súper bien. Súper, súper. Bien bueno el sabor. Por eso es bueno uno echar un poco de sazón cuando la hierve. Para que se concentre bien el sabor en la masa. Está bien buena. Ya los vegetales, los víveres. O sea, la zanahoria. Ya todo eso está blandito. El maíz. Todo eso. Así es que está perfecto para mí porque nosotros comemos bajo en sal. Porque mi mamá sufre de diabetes. Ya ustedes saben. Hay que servirlo ahora. Vamos a servirlo. Pues te vamos a servir ahora. Vamos a servir. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos a servir. Miren que bello. Esa es la de mi mamá que pasa que anda. Esa es la de mi mamá que pasa que anda. Esa es la de mi mamá que pasa que anda. como se ve eso con un poquito de arroz porque ella sufre de diabetes no se le puede con guineito guineito, guineito y una yukita yo no le doyukas para hoy para presentar el plato porque tiene mucho almidón así vamos a ponerlo pues si ya ustedes vieron la receta ya ustedes vieron pues lo que hicimos hoy espero que les haya gustado si les ha gustado pues denle un like y suscríbanse a los que no se han suscrito si ustedes no lo hacen así o lo hacen de otra manera díganme de qué manera ustedes lo hacen para yo aprender de ustedes también así que en la próxima nos veremos bye y y y y y